Él sale a cobrar 60.000 pesos al Banco Nación. ¿Él salió de la unidad de detención? Sale con un policía custodiado a cobrar 60.000 pesos. Y bueno, esto sabemos de dónde viene. ¿Y de dónde viene precisamente? ¿Por qué estos 60.000 pesos? ¿Qué información te llega a vos? Y de la cabeza, de dónde empezó todo. Yo creo que del intendente, porque ellos están con el intendente. Su papá está con el intendente. Está con Ramón Río Seco. Mario San Martín es una de las personas que está acompañándolo a él. Él se tiene que cubrir con la policía y no se cubre con esta gente. ¿Por qué cubrirse con mafia? ¿Quién es Mario San Martín para contarle un poco a la gente? Mario San Martín es el padre del nene que mató a mi hijo. Pero más allá de ser el padre, ¿quién es? ¿Qué representa? ¿Qué hace Mario San Martín? Él le acompaña, como le digo yo, el intendente de Cutralcó, él tiene que ser custodiado por policía. Y si él se hace custodiar por mafia, por este Mario San Martín, el papá de Diego San Martín, el que mató a mi nene. Y bueno, ahí tiene todo lo que son los 60.000 pesos, todo esto de celular, todo viene por eso, por eso mismo, por el intendente. Que no lo... En vez de hacerse cubrir por la policía, se cubre por mafia. Y no son tan solo ellos, sino hay otras bandas más acompañándolo a él, como los Mendes.